¿Siempre has vivido en el pueblo? Sí señora, acá nací ¿Y usted? No, no, yo soy de Lima Pero tengo años acá Bueno, a mí me encantaría que te quedaras a vivir aquí en la casa A veces es un poco solitario Sí, yo también sé lo que es estar embarazada 1992 Te presento a Jaime Él está haciendo unas reparaciones urgentes aquí en la casa Por ejemplo, si tú no tuvieras ni brazos, ni piernas, ni boca para hablar Serías la mujer ideal, como un incubador Desde que Jaime te abandonó no ha hecho otra cosa que ocuparme de ti Lo que ella quiere Usted solo quiere a mi bebé Está dentro de ti El vientre En cines 3 de febrero Buenas de mi hijos a ellos Lo que lewó Co- Globago Luz Quo Quo Quo